Salían por la noche y iban a las casas que les parecían las chicas, a las que querían, les cantaban eso. Tú tienes una masada en el campo sisayal, si tienes todo faceras, poco trigo cogerás. El gaitero de la almohada ha venido con abarcas y el pueblo de Villanueva le hemos comprado alpargatas.